Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Nobiliad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía que atenerse. Porque uno decía que Juan había resucitado. Otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. ¿Qué tal amigos? Qué alegría poder compartir con ustedes esta bendición de Dios a través de Radio Natividad y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Que el Dios de la vida les acompañe y les bendiga siempre. Hoy como siempre Dios queriendo enseñarnos de una u otra manera manifestar su gloria, su poder en medio del pueblo. Ya no por mediación de los antiguos profetas sino por su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que hoy el Evangelio nos relata. Herodes no entiende si sabe que hay alguna persona que está haciendo cosas impresionantes, que está llamando bastante la atención, que el pueblo en cierta manera tiene curiosidad y él también siente esa curiosidad y por eso se pregunta, pero ¿Quién es este hombre? Si algunos dicen que es Juan, pero Juan yo lo mandé decapitar y no puede ser que haya resucitado alguno de los profetas antiguos. Y dice la palabra que Herodes tiene curiosidad de conocer a Jesús, siente en cierta manera el deseo de conocer a este hombre del cual hablan tantas cosas. Si Herodes que no era un hombre de Dios, si Herodes en cierta manera era una persona mala, no vista bien en la sociedad, tiene curiosidad de ver a Jesús. Sería una pregunta maravillosa para ustedes hoy. ¿Qué sientes tú por Jesús? Hay también ese mismo deseo de ver a Jesús y no solamente de verlo, de conocerlo. Nos han enseñado que a Jesús es imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo. Si tú dices que amas a Dios, pues debes seguir a Dios y debes seguir sus mandatos, sus consejos, su palabra. Por eso hoy es muy importante. Si un hombre malo desea conocer a Jesús, desea ver a Jesús, ahora nosotros que en cierta manera hemos conocido, hemos gustado de Jesús, yo creo que deberíamos salir corriendo siempre que escuchemos el nombre de Jesús o que nos digan que Jesús está allí en la Eucaristía, en cada templo donde se encuentra la reserva. Es decir, el Santísimo Sacramento, ahí está Jesús. Deberíamos sentir también ese deseo, ese anhelo. Yo creo que hoy en día uno de los grandes males de la sociedad, más que males, creo que una gran necesidad es que la sociedad necesita de Dios. Ojalá y todos pudiéramos decir, también tengo un deseo de conocer a Jesús, de estar con Jesús, de buscar a Jesús para que al encontrar a Jesús, su vida les pueda cambiar. Por eso que en este día se hace la pregunta, ¿Quién es Jesús también para ti? ¿Cuál es el anhelo o el deseo de estar con Jesús? Pues sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.